Sí, claro. Primero comentarte que en la Cámara de Comercio somos los primeros en defender el derecho que tienen todos a manifestarse libremente, ¿no? Pero también creemos que donde los derechos de unos necesariamente tienen que terminar, donde empiezan los derechos de otros, ¿no? Entonces, el día de ayer claramente esto no se cumplió. Hubo una marcha que, como tú sabes y has informado, inició en el Ángel de la Independencia, una marcha hecha por los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, lo cual creemos que es una marcha que tenía que haberse hecho y que era algo justificado en hacerse, ¿no? Pero desafortunadamente en la esquina de Insurgencia y Reforma, pues incorporan estos vándalos, estos delincuentes y pasa lo que tú y yo sabemos que sucede el día de ayer. ¿Tienes idea, Nathan, de dónde vienen, quiénes son, quién les paga, quién los mueve? Porque son los que aparecen pintando muros con una A circulada en negro o en rojo o como sea. Y esto lo hemos visto no ahora, sino lo hemos visto cuando hay este tipo de marchas y de manifestaciones. Estábamos recordando la que hubo hace prácticamente cinco años, en noviembre de 2014, luego de los hechos de la desaparición de los 43, cuando llegaron al Zócalo de la ciudad y pretendieron prenderle fuego, de hecho le prendieron fuego a la puerta de Palacio Nacional y todo el tiempo permeaba este símbolo, aunque el presidente de la República diga que no son anarquistas, pues ellos mismos lo firman como tal, pero en fin, ¿quién está detrás? Ustedes supongo que le han echado cabeza a todo esto porque no es la primera vez que padecen los efectos de este tipo de actos delictivos. Mira, realmente no podría yo decirte quiénes son, coincido contigo en que el modus operandi en esta ocasión es muy parecido al de 2012, en esa ocasión era yo presidente de la Ciudad de Hoteles, me tocó hacer un recorrido por todos los daños que hicieron en ese momento. Yo no me metería en ver si son conservadores o anarquistas o no, lo que llama la atención es que son los mismos y en ese tiempo contra los que protestaban era justamente contra la entrada del gobierno del presidente Peña Nieto y ahora lo hacen en el sexenio de la doctora Claudia Gemma y del presidente Manuel López Obrador. Entonces yo creo que más que un tema político, pues es un tema de causar un daño, ¿no? Porque en efecto hay un daño fuerte a los comerciantes, a los negocios a los que nos pegaron, pero también por supuesto hay un daño a la situación de estabilidad social, de la estabilidad económica y muy en especial también me preocupa el tema de la imagen que tiene México y la Ciudad de México hacia el exterior con el tema de turismo. Como tú sabes, Avenida Juárez pues es una de las avenidas más emblemáticas de esta ciudad, más turísticas, donde seguramente hubo cientos de turistas tomando videos desde sus celulares que ahora se encuentran ya circulando en las redes de todo el mundo, ¿no? Entonces eso también tiene un costo y tiene un efecto sobre nosotros, ¿no? Bueno, en el caso de los daños inmediatos estás hablando de 25 millones y medio de pesos solamente por la paralización comercial, por no poder haber llevado a cabo las operaciones habituales, pero hubo también daños materiales muy graves, rotura de cristales, incluso quemaron los mostradores de la librería Gandhi sobre Avenida Juárez, los cristales del Hotel Hilton, donde está el restaurante El Cardenal, sucursales bancarias, otro restaurante que se llama La Glorieta, muy cerca de la estatua de Colón, hicieron daños a monumentos, pero en fin, valoremos los daños comerciales, las pérdidas que han expresado tus asociados. Sí, aclararte, el tema de ventas no realizadas, la cifra que tenemos es de 13 millones y medio de pesos. La mitad de lo que dije, sí. Sí, los 25 millones de pesos ya nos estamos refiriendo justamente al daño material al que tú estás haciendo referencia, a los daños... Porque habían dicho que era como 100 millones, me pareció exagerada la cifra. Esa cifra fue una cifra que sacó Canidac, la asociación de restaurantes, que no coincidimos con ella, pero yo creo que más que la cifra en sí, el monto de la cifra, aquí lo importante es denunciar lo que sucedió. Nosotros esta cifra ya la tenemos estudiada, realizamos encuestas de campo con los afiliados, con los comercios, y estamos ya muy confiados en que estas son las cifras, desde el punto de vista del Canaco, que fueron las pérdidas reales que se tuvieron el día de ayer. ¿Hay alguna instrucción para tus asociados, los comerciantes? Porque va a haber marcha el 2 de octubre también, y ahí puede haber pretexto para la infiltración otra vez de vándalos y delincuentes. Sí, hemos estado en contacto con las autoridades de gobierno de la ciudad. El día de mañana se va a presentar un protocolo que es de temprano. Hemos estado nosotros desde Canaco pidiendo que es necesario un protocolo de seguridad para que esto no vuelva a suceder. Este protocolo tiene que ir desde la seguridad física de los inmuebles y los comercios hasta un alertamiento temprano, porque déjame comentarte que los comercios más afectados fueron los que están en Avenida Juárez, entre el Reforma y Lázaro Cárdenas, porque a ellos no se les dio el suficiente tiempo de aviso para saber que esto estaba sucediendo. Los comercios a partir de Lázaro Cárdenas y hasta el Zócalo sí tuvieron el suficiente tiempo como para cerrar sus negocios, bajar sus cortinas, y en todas las afectaciones fueron más bien de pintas a estas cortinas. Entonces necesitamos tener esa información más ágil. También creemos que cuando algún manifestante de entrada se compra una manifestación y él viene con una máscara o una capucha para conservar su anonimato, pues la autoridad debe de suponer que esas personas no se están manifestando por la causa que sea y lo que están intentando es algo más, como lo que sucedió el día de ayer. Incluso estos casi 100 personas que lo hicieron se incorporaron en insurgentes, no lo hicieron desde el inicio de la marcha. Entonces yo creo que el protocolo debe incluir que se detenga a estos jóvenes antes de que se puedan incorporar a las marchas que sí tienen una razón lógica de ser.